Roto, roto, muerto esta a la loca si se, tambien le aparece al compañero te pido un paso caso bolud hala no vamos, no te pido sin ir ya no te va a dar hambre es que le esperan la razana aqui re viola No, creo que es un autobot, parece No, creo que es un autobot, parece Se lo voy a mandar a Rosario No, creo que es un autobot, parece No, creo que es un autobot No, creo que es un autobot Y lo voy a mandar a Rosario Que es un autobot Que hace la cocina Habida me llame Habida me llame